Van a haber usado otros Porque la zona... Bueno, no sé Venga, a ver si es suerte Aparte no vamos a llegar, eh, por aquí No he llegado, pero tenemos la otra Muy rápido Lootemos, venga, y ya vamos para allá Vámonos Sube el drone, Nacho Sube el drone, Nacho, lo primero No, vamos a la fiesta directo Sube el drone a ver si gente Dani, que no, vamos directamente Vamos directamente con una P-2020 Sin ningún escudo Dani, nadie ha podido llegar a la fiesta Nosotros hemos llegado, porque otros no Si hemos saltado antes que nadie No hay nadie en la fiesta No hay nadie Hoy ya te digo yo que no hay nadie ¿Alguien viene? Estamos solos, si queréis Pues preocupados de que vendrán Pues coge armas y todo lo que haga falta No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Estoy cerrado Estoy cerrado No hay nadie Atención Aquí tenemos Escudo corporal Nivel 2 No quedaré con eso Nueva parca Avistad si la veis Campeón eliminado Campeón eliminado y olvidado Campeón eliminado y olvidado Olvídalo Llave de cámara asegurada Llave de cámara Pues vámonos chavales Vale a la fiesta primero Vamos a la fiesta y nos vamos Si, si ¿Te das? ¿O no? Vale ¿No le deis a la fiesta? A ver Voy Cuanto más tarde nos pego Venga, pillamos las dos bolitas y nos vamos, eh Allá vamos Venga, vámonos Venga, vámonos ¿Dónde está la cámara? Aquí hay un escudo Venga, vuelvo a descender Pues la de siempre, eh Si siempre hacemos la misma jugada Figuamos a la derecha Nacho, vale Cogemos el salto y vamos a la derecha Bordeando la montañita a la derecha ¿Dónde es? Bordea la montañita Y te metes en la esquinita En el rincón esa de izquierda Vayamos por aquí Yo lo digo a la Spitfire Como si nada Bueno, a ver En nuestra probabilidad de victoria Bordea la montañita Bordea la montañita Bordea la montañita Vamos a sacarla Vamos Aquí hay un casco Nivel 2 Y a estos cascos morados Bueno, vamos Si me voy para arriba Si me voy para arriba Para arriba Si, ¿no? Sí, ¿eh? Gracias Estamos en el centro Pero aquí ya sabéis que nuestra experiencia suele ser mala Reubiquémonos aquí Deberíamos tener miedo A ver que pasamos por ahí Tú estás en abrir, ¿eh? Abre tú Tienes que sobrar algo, ¿vale? Si te sobrar algo Márcala Gente Tengo gente Mejor que la mira normal del arma Me disparan Te veo A por él Se ha acojonado Se ha metido dentro Venga Tenerate, Nacho Lleva lo que puedas A ver Tengo gente debajo, ¿eh? Vente a subir arriba, ¿eh? Va a subir aquí arriba Cuidado No se acerquen Dame tiempo Dame tiempo Me veo Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Me disparan No combatas ¿Cómo que no combatas? Te esperes Para lo que hay que combatir, tronco Me vienen Le veo Se ha quedado sin escudo Perfecto Y los tengo vigilados Me quedo sin balas Aguanta eso Colocando trampa de gas Pero sin balas directamente Me veo Sugiero que investiguemos un poco esta área Sujeto derribado Es real Trampa de gas desplegada Hay que ir, chicos Van a regenerar Van a regenerar Los escudos están recargando Se maten Los matan, tío Mata uno, mata uno, mata uno Vamos, hay que ir Voy Álvaro, vamos Que no regenere He matado a uno ¿Dónde está? Aguanta, Álvaro Aguanta, aguanta, aguanta Álvaro, ¿está arriba? Olives, olives, sí Cuídate Vamos, padre, Nacho Estoy viendo Le veo Un helados Ya está Necesito armas Necesito balas Y regenera Adiós Me he caído Decidme qué armas tienen Aquí llevan longbow y prowler Disparen Desde abajo Subí, 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 Nacho Me curaré de mis heridas Me vale, tío En el tren Qué cofía, coño Susto Administrando a Sudamérica Recargando escudos Un segundo Estoy curando Una bala ¿Por dos aquí? Necesito balas, chicos ¿De qué? Balas pesadas Yo te doy ligera Yo te doy ligera ¿Dónde está el otro muerto? Aquí ya tengo ¿Dónde? Aquí hay un escudo corporal Nivel 1 Necesitas uno Si no lo tienes Vale, ya Qué siete escudos Qué puta madre Ahí va Me empazo Aquí Es que lo tengo Aquí de estos Ahí va Ojo, ojo El de izquierda Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ponte billa ya Estás jodido Dale, necesito balas Ya, Nacho Al menos está jodido Le van a matar Vienen Ya, ya te digo Que vienen Me he quedado sin balas Han subido Aguanta Vienen, ¿eh? Otro aquí Para flanquearle Lo estoy reventando, ¿eh? Ahí va Está jodido Está jodido Por él Estás jodido Estás jodido Sí, sí, sí ¿Estás matado, Álvaro? Muerto Ahora sí Hay otro Muerto, falta uno Ahí Detrás ¿Dónde? Ahí está Arriba, Nacho Cuérete, cuérete Nacho Vete al túnel Vete al túnel ¿Dónde está? Está ahí arriba Está ahí arriba Joder A por él A por él A por él Ha puesto la movida En algún lado esa A por él ¿Dónde está? Yo tengo que no regenere Llega Vaya arriba Cuidado que el compañero Viene aquí ¿Arriba dónde? Está regenerando aquí Viene más gente, tío Me viene a uno Alguien me revive Viene más gente No tengo que echar vida No tengo que echar vida Está aquí Daniel, Daniel Necesito echarme vida Lo siento Vamos Me está dejando tibio Terminado No hay parca Enhorabuena por tu Ascenso, parca Ojo chicos Ya chicos Hay que regenerarse rápido No tengo vida No tengo pilas Necesito pilas Aguantad eh Necesito pillar A ver un segundo Que os oigo Aguanta, Nacho Por favor Vente Necesito balas Hay balas aquí Hay balas aquí Chicos Ahora tenéis esta Aquí hay una mira Corto alcance Necesito balas Necesito balas Necesito balas Contando en esta caja No hay nada Había balas No había ni una bala ¿Qué necesitas? Yo tengo 200 De pesada Necesito pesada Toma Te dejo aquí Toma ¿Dónde estás? Aquí Oigo Lo veo Lo veo Coño Coño Aquel está Tirido Por allá Por allá Un eliminado Recargando mis escudos Derive a un sujeto Estos aquí Ahí va Son muy malos Recargando Recargando Eliminados Recargando Pelotón eliminado Al completo Una variable menos Que considerado Aquí hay balas Estamos dentro del anillo Tenemos ventaja Posicional Llega un pack De supervivencia Vamos Lutead Están regenerando Sí, sí, sí Vamos Pilla el loot Pilla el loot Vamos Chicos Hay que darse prisa No, mierda Poniendo una cámara En el aire El puto dron Venga Hay que irse a por esos Habría que irse a por esos ¿No veis? Por estos que han venido aquí Tío Suben ahí arriba Están aquí arriba Enemigo avistado Cerca Vuelitos caos ahí Están aquí arriba No hay ruido No hay ruido Se va otra vez Y se va para allá Es bueno, ¿eh? Aguantad Joder Joder Es alvaro Joder Tres pelotones Chicos, vamos Se puede hacer Ya, Dani Ven aquí a descojar cosas Yo ya tengo todo lo necesario Venga, chicos Ánimo Regeneramos todo Preparad vida Estos son tres tíos, ¿eh? Pero no tendrán mucho luz Es dobladísimo Y no os dejes ver arriba No os dejes ver arriba O están aquí arriba, ¿eh? En el contenedor arriba Un minuto para que se cierre ¿Qué hacemos, chicos? ¿Por dónde? Por abajo Habría que ir por el otro lado Por allí Sin hacer ruido 38 segundos Tenemos tiempo Demos toda la vuelta Es que nos están oyendo Sugiero que investiguemos Un poco esta área El anillo no está lejos Medio minuto Andando, ¿eh? No corráis Todos estos botiquines Los he soltado yo No tengo baterías ¿Alguien tiene batería Para dejarme? Eh, toma Una batería Una batería O pilas Batería 15 segundos Una batería No vale Dos baterías 10 segundos El anillo está aquí No necesito tanto Venga, va, va Tengo tres Es que me quedan tres No, no necesito tanto Venga, vámonos Están combatiendo Están combatiendo No hay ruido, ¿eh? Aquí estamos casi cerca O sea, no, saca el dron Escóndete y saca el dron Y cubrirme Aquí no estamos dentro Aquí estoy cubierto Vale, les veo Estos tienen que entrar Nada, que combatan Miradme Vale, venga, sácalo Voy a sacarlo y llevarlo hacia otro lado Esta gente está aquí arriba, ¿eh? O sea, ¿y se van a quedar dentro a lo mejor? No, va a salir Les oigo No, bien, marca Voy a reiniciarlos ¿Te han jodido? Vamos A por ellos Vale, vale Que combata No, 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 no Que combata Que combata Y aquí otro Que combata Ahora ahí Ahora vamos Son dos Ahora vamos Ahora vamos Son dos Desde lejos Son dos contra dos A por ellos Están combatiendo Están combatiendo Son dos contra dos Están combatiendo, vamos Por lo menos lo que he visto Son dos contra dos Yo también Cada uno desde un sitio Venga Álvaro Dos pelotones A por ellos Álvaro Te veo, está aquí He detectado un sujeto aquí mismo Te estás generando Vamos Chicos Allí hay un black Cancela eso Lanzando granada de termita Lanzando granada de termita Me veo Lanzando termita He jodido Estoy jodiendo cosas Estoy jodiendo Eliminamos Chavales No quiero enseñaros La partida que he hecho Juntados 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 Sois los campeones De Apex He derribado a uno La partida de mi vida Chavales ¿Sí? ¿Sí? Juntos los campeones Juntos los campeones Juntos los campeones Juntos los campeones